La cicatriz es fuerte si los ojos bien se abren Dubla ahora ante meses, la luz viene por cabra Los arcoíris ya no salen aquí si se os vienen grandes Muchos se merecen saber lo que es el hambre En su totalidad si la gacha influye en tu personalidad Estás de más, demasiados en este plan Odio el dinero por no estar y el amor por él a la fe Me tienen los codas, la voz del pueblo vuelve a hablar Alcohol, el suero de la verdad Se actúa, no se piensa, no hace falta tanta agua sino más cervezas Fácil de entender, no te líes, se abusa de las golosinas, te salen caries Cuando tienes el mono vuelves a lomos a piel, de ilusiones se vive Yo pensaba que era la idea Realismo, trapero, pintándote lo en negro El único color que pueden ver los perros El único dolor que no se va con el tiempo y ver realismo a diario Hasta que estemos muertos El soldado haciente, sale para mí antes Así va a ser por siempre para los que son currantes No me agrada el orden de uniforme y buen salario Si siga habiendo más droga que gente en el barrio Delincuencia me aumento Cuanto menos recursos, más conocimiento Botando sacas al diablo que llevas dentro Que entre en forma de, no pasa nada por una vez Pero si al perder la cuenta, hay más en venta Hay más que intentan no desfiarse del camino Por lo mejor de la vida, lo más dañino Niñados, narcos quieren ser el padrino Primo, el dinero, mano, hace pasar a cualquier fiera por el aro Vistios caros y en efectivo, claro Y yo, la vida, no vuelva a sonreír sin piño Realismo, trapero, pintándote lo en negro El único color, que pueden ver los perros El único dolor, que no se va con el tiempo Hiperrealismo a diario, hasta que estemos muertos Hiperrealismo, trapero, pintándote lo en negro El único color, que pueden ver los perros El único dolor, que no se va con el tiempo Hiperrealismo a diario, hasta que estemos muertos Hiperrealismo, pillas tus dos, sí, siempre lo mismo Barrios y cosi, nos van a entrar en razón pa' que te molestas La policía siempre busca de ti La paga hecha, las cociencias no te lavan tan fácil Como los cacharros, somos los mismos cerdos en el mismo barro Y besen las que mataría por un cigarro Bueno y qué, han matado por menos y siguen impunes ¡Espamina! Pégase la otra nota, pa' que hacen leyes nuevas Y todas acaban rotas Con días tan grises como el acero de una pipa Y te vi que están destrozados como una mina con dinamita Ante un machete, ya no son tan machotes Ante un billete, el orgullo no creo que les importe Papi, te paga los vicios, dándelas de chica mala En la realidad la droga más dura nadie quiere probarla Hiperrealismo, rapero, pitados de los negros El único calor que pueden ver los perros El único dolor que no se va con el tiempo Hiperrealismo al diario Hasta que estemos puertos Hiperrealismo, rapero, pitados de los negros El único calor que pueden ver los perros El único dolor que no se va con el tiempo Hiperrealismo al diario Hasta que estemos puertos